¿Cómo multiplicar en Excel en el celular? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Primero debes descargar esta aplicación de Excel para Google. Ábrela y llena tus celdas y columnas con tus datos. En este caso tenemos cuatro columnas que son Producto, Costo por Unidad, Cantidad de ese Producto y el Total. Toca la columna del Total en la celda correspondiente. En la parte inferior verás los símbolos. Escoge el igual. Ahora toca en la celda del costo. Ve cómo aparece el número de la celda. Ahora escoge el símbolo del asterisco para multiplicar. Y seguidamente la celda de la cantidad de producto. Ya apareció el número de la celda. ¡Y listo! Ya tienes el resultado de la multiplicación. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos. ¡Gracias!